Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Carlos Salcedo en el radar del Toluca habrá trueque con Cruz Azul. El futuro de Carlos Salcedo está fuera de Cruz Azul. La semana pasada se dio a conocer que el propio futbolista pidió a la directiva cementera que sea transferido en este mercado de pases de invierno, una solicitud que, según trascendió, obedece a temas personales del defensa mexicano. Salcedo interesa a Toluca, reveló Ike Carrera, al tiempo que agregó que Cruz Azul quiere usarlo como moneda de cambio. Bajo ese escenario, se abre la posibilidad de que la institución cementera realice una negociación con su homóloga Escarlata, apuntando hacia el portero brasileño Thiago Boulpi, objeto de desea de la máquina. En ese sentido, cabe recordar que Carlos Salcedo llegó a Cruz Azul en el pasado mercado de verano por cerca de 4 millones de dólares y firmó un contrato que lo vincula a la institución hasta junio del 2025. Por esto, en la Noria esperarán recuperar gran parte de la inversión realizada por el defensa. En el último año, Carlos Salcedo ha sufrido muchas lesiones musculares que lo hacen un jugador poco confiable. Asimismo, las polémicas que ha tenido a lo largo de su carrera, no solo en Cruz Azul, lo ubican como un futbolista problemático. Una de las soluciones que aparecieron en la Noria tiene que ver con utilizar al Titán como moneda de cambio en alguna transferencia. Tal situación ha provocado que el nombre de Salcedo sea ubicado en diferentes equipos, con los que la máquina podría hacer algún intercambio, entre ellos Puebla, Guillermo Martínez, Chivas, Alexis Vega y Toluca Thiago Boulpi. Por otro lado, por fin Toluca se deshace de Michael Estrada y Leo Fernández. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca espera hacer dinero con sus jugadores a préstamo en este mercado de invierno. Dentro de la entidad choricera ya están planeando lo que será el torneo clausura 2024 en la Liga MX y para poder realizar nuevos fichajes seguramente intentarán hacer caja, sobre todo con futbolistas que no tienen en planes. De acuerdo con información del periodista Francisco Arredondo a través de su columna En Medio Tiempo, el Barcelona de Guayaquil desde Ecuador tiene en mente hacerse con Fernández y Estrada como posibilidades para reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno como parte de sus fichajes bomba. La transacción más complicada es la de Fernández que tiene una evaluación de 7.5 millones de dólares, por lo que una compra parece muy difícil para Barcelona de Guayaquil y cualquier equipo interesado. Con los Diablos tiene contrato hasta diciembre del 2026, por lo que sigue siendo una situación bastante delicada para los choriceros. Por otro lado, Estrada es un jugador que tiene una evaluación de 1.6 millones de dólares. El delantero ecuatoriano tampoco se ha destacado en el fútbol de Bulgaria, por lo que resulta factible pensar que puedan devolver al futbolista antes que termine su préstamo. Posteriormente, en Guayaquil pueden apostar por la contratación del jugador. Por último, Selección Mexicana presenta la última lista de convocados del año. Jaime Lozano dio su última convocatoria del año para el amistoso entre México y Colombia en la que destacan solo jugadores de la Liga MX con el goleador mexicano Guillermo Martínez incluido. Jaime Lozano reveló la última lista de convocados del año para la Selección Mexicana que se medirá a Colombia en un partido amistoso el próximo sábado y la cual está compuesta solo por jugadores que militan en la Liga MX, pues cabe recordar que no será un partido de fecha FIFA ahí. Por lo tanto, los equipos europeos no están obligados a prestar jugadores para este tipo de encuentros. Entre los jugadores convocados por él, Jaime Lozano destaca a Guillermo Martínez del Puebla, quien fue el mejor goleador mexicano del torneo Apertura 2023 y ahora tiene su primer llamado. Destaca también que los equipos que más aportan son Monterrey y Toluca. Destaca el regreso de Omar Gobea y Alfonso González. Mientras que también sobresalen los elementos de los Diablos Rojos, como Juan Domínguez que hizo buen torneo y Edgar Ibaselo López, quien no tuvo buen torneo pero ante la escasez de delantero fue llamado por Lozano.